Pero bueno, vámonos a la siguiente predicción y seguimos con el tema de las elecciones en Estados Unidos y esta vez va con Taylor Swift, porque parece que los seguidores de nuestra chiquita preciosa Taylor pues están bajando por haber anunciado que apoya abiertamente a Kamala Harris. ¿Esto es cierto, Moni? Yo creo que no. No, yo creo que es una estrategia de las mismas gobernantes para... Me termino. Para minimizar el poder de Taylor Swift. Quieres o no como quieras, Taylor Swift es una de las artistas más queridas en Estados Unidos y en el mundo entero. Y influye mucho en la votación de los jóvenes. Recordemos que Taylor Swift tiene una camada de jóvenes muy fuerte que puede votar y tomar decisión. Y yo creo que fue una estrategia para decirle, bueno, Taylor Swift apoyó y perdió millones en esto y mucha gente está en contra. No creo. Taylor Swift, todo mundo como ser humano podemos decir a quién apoyamos y a quién no. Ahí Donald Trump también tiene sus apoyantes. ¿Sí? Nicky, 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 Nicky Jan. Nicky, Nicky Jan. Por algo le andan bajando las canciones a Nicky Jan. Y a Noel también. Ay, bueno, yo sé. Ese no puede ni decidir por su vida. Pero ahorita Taylor Swift está muy ocupada con su novio, andan preparando la boda, se quieren casar ahora que cumple años. Esta Taylor, recordemos que ella cumple años el 13 de diciembre, cumple 34. Ya, mi chiquita. Ya necesita casarse y tener hijos. Ya, ya. Selena Gómez, Selena Gómez y dile. Ay, tú que eres de acá de Monterrey, dile. Ay, mi Selena Gómez. Ay, qué muy bien la Selena Gómez. Ella es guapísima, talentosa. Ahora que salió en el Latin, en los Grammys, ¿no? Salió guapísima. Preciosa. Y muy, muy centrada, muy madura. Le hizo mucho bien salirse un poco de la cantada y dedicarse a los cosméticos. Ella misma. Que es una de las mujeres más ricas del mundo ahora con los cosméticos. Que todos quieren verse como Selena Gómez. Es que ella es guapa natural. ¿Sí? Guapa natural totalmente, como una Selena Quintanilla en su momento. Y que esta Taylor Swift, ella puede apoyar a quien quiera. Claro. Sí. Claro, mi Moni, porque la verdad es que el voto es libre. Sí, y aparte el apoyo también. Tú sigue haciendo eso, Taylor Swift. Tú vota por quien quieras. Tú vota.